Y les comparto pantalla. Hoy vamos a hablar de, bueno aquí es un poco chistoso, pero lo que yo siempre he considerado que son los niños bonitos de la informatización en la salud pública, sobre todo porque son los que fueron primeros sistemas de vigilancia de la salud o vigilancia epidemiológica y o vigilancia epidemiológica. Les digo que fueron, que son favoritos, que así se les han tratado porque realmente para que las autoridades pudieran tomar decisiones, la verdad es que los datos más relevantes o más urgentes de tener en sus manos casi siempre han sido cuestiones de tipo epidemiológico. Entonces muchos organismos multilaterales o donantes han tenido siempre la, digamos, la intención, la oportunidad de apoyar a las autoridades para que tuvieran precisamente esas facilidades. Entonces mucho antes de que se empezara a hablar de expediente clínico electrónico, de ficha familiar, de cosas que ahora mismo quedamos por sentado que son mejores desde el punto de vista de la amplitud o del alcance que pueden tener, la vigilancia sanitaria y la vigilancia epidemiológica pues ha sido más protagonista y eso en algunos casos, particularmente así fue en el Ministerio de Salud de El Salvador, no fue fácil de manejar. Porque de repente de haber tenido 5 o 10 años de inversiones y de protagonismo y de poder, a final de cuentas es poder, a dejar de ser, de tener ese rol protagónico y que otras iniciativas surjan, pues no fue nada sencillo. Ok, vamos, por decírselo con mucha franqueza fue todo un pleito ahí terrible, ¿no? En la primera gestión por lo menos con María Isabel. Definitivamente hubo muchas cosas que discutir y que no acabaron bien de hecho. Pero bueno, independientemente de que siempre haya luchas de poder y de recursos por este tipo de cosas, hay que reconocer que son sistemas súper importantes y que como les digo, pues tienen una raíz histórica reconocible, ¿verdad? Y un inicio bastante relevante para que los tomadores de decisión, pues, hayan podido gobernar, ¿verdad? La salud pública de un país. Vamos a hablar un poquito de las diferencias que hay entre vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica, porque son cosas distintas, aunque de alguna manera están relacionadas entre sí y también, pues, caracterizan los sistemas, se caracterizan los sistemas en función de esas diferencias. Ambas dos líneas tienen la vigilancia como factor común, ¿ok? Yo no soy epidemiólogo de ninguna manera, ni pretendo jamás tener semejante conocimiento porque es muy especializado, ¿verdad? Pero me robé la definición de la vigilancia de la salud, del CDC, un organismo que pueda asumir el riesgo de definirlo, definitivamente es el CDC, y vemos que en esta definición hay muchos aspectos, por no decir prácticamente todos, que son informatizables. Yo puedo empezar a hablar de cada una de esas cosas, de la recopilación, del análisis, de la interpretación sistemática y continua de datos, todo eso es inmediatamente, le estoy viendo pantallas ya, ¿sí? Veámoslo con detalle. Me puse unas flechitas aquí. Cada una de esas cosas requeriría un sistema mínimo y, si es posible, todos integrados, ¿ok? La única que no se informatiza, por ahora, hasta que no se desarrolle más la inteligencia artificial en ese aspecto, que ya va avanzando bastante, ¿verdad? Es la interpretación. Definitivamente, para saber cómo están las cosas a partir de datos, por el momento, desde el punto de vista epidemiológico, sigue siendo la inteligencia humana la que toma las decisiones, la que hace recomendaciones. Pero lo que es recopilar datos de vigilancia se hace con sistemas informáticos. No se puede hacer de otra manera, en realidad, por más rudimentarios que sean. El análisis, o sea, procesamiento básico de todos esos datos, definitivamente se hace a partir de bases de datos relacionales, generalmente, y, pues, la utilización de herramientas, como hemos visto algunas, ¿verdad? Para producir, pues, ya de manera gráfica esos análisis. Todo el tema de planificación, implementación y evaluación de la práctica de la salud pública quizás escapa un poco de lo que es propiamente la vigilancia sanitaria. ¿Por qué? Porque la planificación, por ejemplo, y la evaluación generalmente, de hecho, hasta desde el punto de vista organizacional, si ustedes lo ven, son otras dependencias. No es vigilancia de la salud o vigilancia sanitaria, como quieran llamar, o vigilancia epidemiológica. Cada ministerio lo llama de una manera. Son otras, planificación es otra dependencia, evaluación es otra dependencia que generalmente depende de planificación o de una gerencia o de servicios de salud. Ahí la verdad es que se dispersa un poco, pero informatizable es, y que tiene relación con la vigilancia de la salud, definitivamente la tiene, ¿verdad? Solamente que es más grande que eso. Y el otro punto que señalo con flecha es la difusión. Es un aspecto bien relevante que normalmente no se le da mucha importancia porque tiene una exposición mediática muy grande y normalmente negativa. Porque casi siempre que salen los epidemiólogos a la palestra es para dar malas noticias. O no. Es para advertir, para preocupar y para prevenir. Entonces, la difusión en este aspecto, y lo hemos podido constatar en esta gestión, de hecho, sobre todo, bueno, en todas, todas. Esta no es más que la continuidad de lo que hemos venido viendo, ¿verdad? La franqueza, la transparencia en la información, en los datos, definitivamente siempre ha sido algo muy, muy delicado y que ha tenido un gran impacto, o tiene un gran impacto en el público. De hecho, en el foro les he dejado una pregunta, ¿verdad? Motivadora ahí para que discutamos un poco porque es un tema delicado. El tema de publicar datos desde el punto de vista epidemiológico, ¿verdad? Las cosas que no son iguales, ¿ok? Lo que es la vigilancia sanitaria necesita una serie de elementos y la vigilancia epidemiológica otros. Aquí les pongo un poquito qué características debería tener Canadá en los sistemas. No me voy a entretener mucho en eso. Pero vean que, de hecho, es muy, digamos, ejemplar, que son tan distintos que en el Ministerio de Salud, que de alguna manera, el Ministerio de Salud de El Salvador, que de alguna manera es muy pionero en muchas de las penetraciones de herramientas informáticas para la salud pública, son dos herramientas diferentes. Para la vigilancia de la salud que tenemos, el SIMO. Y para la vigilancia epidemiológica que tenemos, el VGPS. ¿Y por qué no son un solo sistema? Ah, buena pregunta. Ahí hay explicaciones de todos los colores, sobre todo históricas. Porque en realidad deberían ser un solo sistema. Bueno, en realidad, de hecho, deberían evolucionar a ser solamente un procesador general de datos que vienen del expediente clínico, electrónico. Esa siempre fue la idea, ¿verdad? El rumbo a seguir. Pero hasta llegar a eso, pues falta un montón, obviamente. Pero cada uno, como les puedo identificar, pues tiene enfoques que son suficientemente distintos como para ser relevante, hacer primero un sistema y después el otro. Y ahí depende mucho también de la situación o de los intereses particulares o cómo sople el viento político para que los ministerios, particularmente. Porque estos sí que son sistemas que son propiamente para el rol rector de salud pública, ¿ok? Ya no estamos hablando de servicios de salud, estamos hablando de rectoría. Entonces, aquí, dependiendo de las personas que están al frente de esa rectoría, se toman decisiones de... Ah, no, y lo que me interesa ahorita, inmediatamente, es la vigilancia epidemiológica porque donde me duele el zapato es con el tema de epidemia. Ah, no, pues yo quiero tener algo mucho más genérico, más horizontal, porque en realidad no es algo que yo pueda manejar desde el punto de vista epidemiológico, sino que necesito tener un panorama más general. Bueno, pues entonces me voy por la vigilancia de la salud. Y por ahí se va cada quien, ¿ok? Eso sí, hay una relación entre ellos íntima, ¿verdad? Si la vigilancia epidemiológica es un subconjunto, de alguna manera, de la vigilancia de la salud, de esa misma manera tiene que considerarse en los sistemas informáticos de cada una de esas vertientes, ¿ok? Y normalmente hay una pasarela, o debería haber una pasarela, ¿ok? De datos, desde el punto de vista tecnológico. Los sistemas, de alguna manera, pues se parecen un poco a los tipos de vigilancia, pero vamos a hablar de algunas características bastante particulares. Bien, bien importante lo que les voy a contar. Podemos tener sistemas pasivos o indirectos. Depende como... Bueno, yo esto no lo he visto en ningún libro. Esto es una clasificación que yo, la verdad, me he inventado en base a la experiencia que he tenido con estas herramientas, ¿verdad? O sea, si se encuentran otra mejor, pues con muchísimo gusto se las acepto. Pero lo que yo he visto siempre es que hay muchos sistemas que en realidad no se alimentan de manera directa, sino que utilizan instrumentos de captura. O sea, ¿directo qué es? Pues, chica, que los datos estén en la consulta, en el laboratorio clínico, en patología, en imaginología médica. Ahí es donde se produce el dato. Pero, ¿es en esas dependencias donde están escribiendo los datos hacia el SIMOU o al BJPES? No, 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 no. Ahí, lamentablemente, hay una especie de cadena de transmisión que no siempre funciona tan bien y los datos se escriben en papel y luego se le mandan a otra persona que los digita, que los intenta interpretar, porque no me van a dejar mentir. La caligrafía de los profesionales de la salud no es precisamente la más ejemplar. Entonces, hay a veces algunos errores, como vamos a ver después en el video, yo que les voy a compartir, que son complicados de manejar, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos sistemas de esa manera, que no se alimentan de manera directa, sino que son a través de instrumentos que son redigitados, pues estamos hablando de sistemas pasivos o indirectos, ¿ok? También tenemos algunos sistemas que son activos, ¿ok? Por ejemplo, los expedientes clínicos electrónicos o el sistema de información de ficha familiar. Todos ellos se alimentan de manera directa. Ya no estamos usando un formato intermedio. No hay alguien que agarra el folder del expediente clínico y se pone a trasvasar las notas que puso el doctor a mano a la pantalla, no. Son herramientas que ya se le da directamente al profesional de la salud. Ahora, el problema de este tipo de herramientas es que no suelen ser representativas hasta que no ha llegado un despliegue mayúsculo, ¿ok? Normalmente los recursos son limitados, entonces sí, sí, tienen el mayor alcance posible desde el punto de vista de la salud pública, pero están en todos lados. ¿Han llegado a la completitud que uno querría? No, eso se tarda muchísimo. Entonces, ahí es donde de alguna manera la gente, las autoridades dicen, no, no, o sea, usted puede decirme que el expediente clínico electrónico es la panacea. Sí, yo se lo creo, se lo compro esa idea ahorita, donde usted quiera. Pero, ¿cuándo voy a tener yo todo informatizado? ¿Cuándo voy a tener yo en mis manos un dato estadísticamente representativo para poder tomar una decisión? ¿Cuándo? Pues ahí uno tiene que ser muy honesto, dentro de 20 años, con suerte. Si no hay golpes de timón raros, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues tener sistemas alternos, como los de vigilancia epidemiológica, que sí te permiten tener, pues, una idea, ¿verdad? Vigilancia epidemiológica, centinelas, o lo que sea. Ahora, también podemos plantear esa clasificación como verticales u horizontales, en el sentido de ese alcance que les estoy comentando. Los horizontales son aquellos que permiten meter la información en general de todo lo que está pasando. El CIMO, por ejemplo, es horizontal, porque ahí va toda la morbilidad y la mortalidad. Y está abarcando absolutamente todo. El SIAP o el SIS también, porque su pretensión, de hecho, es que toda la información que se produce en la atención sanitaria, pues, vaya directamente hacia ese sistema. Lo vertical es un enfoque particular, que obviamente tiene, pues, posibilidades, ha tenido mucho protagonismo, porque, como les digo, normalmente los ministerios no cuentan con recursos como para hacer sistemas horizontales generalizados, sino que solamente van apoyándose con diferentes recursos que van llegando de manera oportunista. ¿Ok? Entonces, bueno, llega el Fondo Global y te dice, bueno, nosotros le podemos dar plata para VIH o para tuberculosis o para malaria, y ahí va el sistema para tuberculosis, para VIH, para malaria. Entonces, vertical. Eso es todo una crítica y una discusión de si los programas verticales tienen que tener ese protagonismo y eso todo. Pues, con los sistemas informáticos que están asociados a esos programas, pasa un poco lo mismo. Ahora, también hay que decir que muchos de esos sistemas verticales han ido transformándose, ¿verdad? Y ahora lo vamos a ver. Aquí les pongo también que, bueno, pues, están los sistemas centínelas que son aquellos que son, digamos, muestras para poder tomar, digamos, algunas decisiones, aunque no tengamos una generalidad de implementación. Otra cosa que también les digo ahí, les pongo en el pie de página, es que, aunque probablemente son más simples y más baratos, a priori, definitivamente tener a todo ese batallón de personas digitando todo ese montón de insumos de papel para que se puedan registrar las cosas, tiene un costo altísimo. O sea, son, a corto plazo son más fáciles, pero si te pones a sacarle cuentas a las cosas, por muy simples y baratos que aparentemente parezcan, si te pones a comparar con lo que cuesta una computadora hoy en día, probablemente no es tan, digamos, rentable quedarte ahí, ¿ok? Bueno, el Ministerio hasta tiene una unidad de imprenta para imprimir todos los formularios. Y luego, si pensamos en todas las cuestiones de depuración y alimentación de los sistemas estos, de baratos, nada, como les pongo por ahí, ¿verdad? Ok, como les digo, a veces empiezan las cosas verticales pero se van horizontalizando, valga el verbo raro. Y es un poco similar a lo que fue, a cómo evolucionó, pues la vigilancia epidemiológica a la vigilancia de la salud, ¿ok? Normalmente, por ejemplo, el sistema de VIH, el VHEP, el SUMEVE, pues de ser una herramienta solo para mí y yo y una computadora solo para el doctor, ¿por qué atiende la clínica BICITS y no sé qué? Ah, no. De repente ya la gente dice, no, 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 si yo quiero tener esto sostenible y encima ahorrar trabajo todo en mi personal, es mejor que todo lo que se haga para el SUMEVE o con el SUMEVE como destino también involucre el expediente clínico electrónico y así se sostenga. O sea, se va horizontalizando de manera natural. Pero también hay unas razones desde el punto de vista de capacidades, ¿verdad? Que puede tener este tipo de herramientas porque muchas veces son, las herramientas verticales son más sencillas. Si uno se pone a pensar lo complejo que es un expediente clínico electrónico, todas las especialidades que tendría que cubrir el expediente clínico electrónico, imagínense. Ahí de que mencionaba Añolet sobre oftalmología, Puchica, el expediente clínico de un oftalmólogo se parece en algo al de psiquiatría, al de medicina interna, no tiene nada que ver. Si yo quiero hacer una herramienta que cubra todos los servicios de un hospital de segundo, de tercer nivel, ¿cuándo voy a acabar? Si eso es un monstruo, literal. Entonces, a veces enfocarte en algo muy particular como malaria y el vector y todo el seguimiento de los casos y demás, pues es mucho más fácil, más rápido. Entonces, generalmente por ahí es que va la cosa. Por eso es que suelen ser, los verticales han tenido un poquito más de ímpetu y, bueno, obviamente necesitan menos recursos para funcionar desde el punto de vista de la inversión inicial, de la inversión inicial, nada más. Ok, estos sistemas en la pila, pues operativos no son. Estamos viendo, pues, desde luego estamos hablando de algo que está intermedio, ¿verdad? No están arriba del todo, aunque uno me dice, ah, no, pero si yo saco directamente datos con los boletines epidemiológicos que se producen, yo tomo decisiones. Pues sí, pero no debería ser así porque normalmente uno tiene que combinar datos poblacionales para poder ver qué tan representativo es la información que yo estoy presentando, con la que estoy analizando. ¿Ok? Entonces, son herramientas de tipo táctico, generalmente. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos pedirle a un sistema de vigilancia de la salud? Un sistema de vigilancia de la salud apoyado por un sistema informático. ¿Ok? Porque también podemos tener sistemas de vigilancia de la salud completamente diferentes. Lo primero es que sean útiles, que cumplan con los objetivos que uno previó. ¿Sí? A veces no es así. A veces, como les digo, como hay muchas presiones y los financiamientos son interesados, pues los objetivos del sistema pueden torcerse con el camino. Entonces, hay que tener mucho cuidadillo con eso. Otra cosa que siempre está en tela de juicio, siempre, siempre, es que si los datos que yo estoy recogiendo con el sistema informático de vigilancia realmente son representativos. ¿Ok? O sea, de verdad estoy, sacándole la foto al país o a una región o estoy asumiendo que es lo mejor posible. ¿Ok? Porque eso es lo que normalmente pasa. Si uno se pone, hay que ser profesional de eso, ¿verdad? Pero si tú dices, no, no, yo no tengo ahí una muestra que pueda ser representativa de todos los grupos etarios o geográficamente, entonces voy a tomar decisiones semi-intuitivas, ¿ok? Entonces, hay que tener cuidado. Y luego, desde el punto de vista de la calidad del dato, que ese es otro rollo también relevantísimo, ¿no? Hasta qué punto los datos que van entrando al sistema se están revisando de manera permanente y completa como para evitar que haya algunos errores, errores de bulto, como vamos a ver dentro de un ratito, ¿verdad? Entonces, es bien complicado. Muchas veces los sistemas tienen que tener ese tipo de protecciones. ¿Ok? ¿Hasta qué punto realmente los sistemas de vigilancia me permiten a mí tomar una decisión o dar respuesta de manera oportuna? Al ser indirectos, la mayoría, en recoger todos los registros diarios de consulta o todos los formularios del VGPES y digitarlos, se tarda tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la gente que se encarga de esa labor normalmente tiene fechas de cierre y muchas veces no da abasto, literal. Y para dar abasto, ¿qué hacen? A veces inventan. A veces no se ingresan las cosas que son o que deben estar o ingresan una parte y te dicen que sí, que ya metieron todo. Y eso yo lo he visto con mis propios ojitos. Entonces, y todo con el fin de tener los datos para el cierre del miércoles. Porque vamos por semana epidemiológica. Y luego resulta que todo eso es un cuento chino, ¿verdad? Entonces, si uno quiere tener esa oportunidad garantizada, tienes que tener más tolerancia, más tiempo. Pero hasta qué punto puedes esperar esos datos. Eso es siempre delicado y un balance, ¿verdad? Entre la oportunidad y la calidad. Otro punto importante de estos sistemas, particularmente, es hasta qué punto se pueden adaptar a una realidad que es cambiante. lo hemos visto en la pandemia, de hecho. Tuvo que transformar muchas cosas, tecnológicamente hablando, para adaptarse a las necesidades de ese momento. Entonces, si tú no tienes el poder sobre esa herramienta, vas mal, muy mal. si necesitas pagarle un dineral a alguien para que haga los cambios en el sistema epidemiológico de vigilancia de la salud, feo, 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 porque es una de tus herramientas primordiales. Entonces, es muy importante en este aspecto tener, por lo menos, el código fuente de la herramienta informática, por lo menos. Y si es posible el talento, o sea, el recurso humano experto para poder adecuar el sistema a tu necesidad, definitivamente, mucho mejor. Otro punto relevante en estos sistemas es que a veces son muy lentos porque administran una cantidad masiva de datos. Y de repente dicen, no, pero quiero saber, sácame las 10 causas de morbilidad más frecuentes del año 2022. O sea, vas a barrer todas las consultas, cada una de las filas de los registros diarios de consulta que fueron ingresadas en el CIMO van a ser contabilizadas, analizadas, agrupadas. ¿Cuánto puede tardar una base de datos, un servidor cholo, ¿verdad? No estamos hablando de una maquinita y cualquiera, en barrer 16 millones de filas porque eso es lo que recoge al año el CIMO aproximadamente. ¿Ah? Ármate de paciencia. Entonces, a veces, ese tipo de sistemas tienen ese tipo de particularidades y hay que tomarlas en cuenta, ¿verdad? ¿Qué recursos necesitan para funcionar y de manera tecnológica adecuadamente? Otro punto importante es si yo los diseñé para incluir todo lo necesario, ¿verdad? a veces se nos escapan cosas que lo hemos visto y otra situación sobre todo con software que ha ido evolucionando de manera bastante, digamos, poco a poco es que como el CIMO, ¿verdad? Que lo discuto después con la persona que va a presentar el video, a veces se complican mucho. Los sistemas no son precisamente la panacea de la ergonomía informática, son bastante tiesos y difíciles de manejar. Hay que tener mucha experiencia para manejarlos bien. En un sistema de violencia sanitaria generalmente se cumplen algunas fases, ya casi vamos a ir terminando con la presentación. Primero, la captación de datos. Necesitamos establecer un mecanismo en el que los datos ingresen. Ojalá una pasarela desde el expediente clínico electrónico, pero si no hay remedio pues ni modo. Te toca ver cómo metes temas de enfermedad o de síndromes, todo lo que es por lo menos las hojas de alta, ¿verdad? De alta hospitalaria, estadística vital, ¿verdad? O sea, los plantares de nacimientos, los certificados de defunción y así. incluso hay gente que se toma la molestia de irse a las alcaldías y ver todas las partidas de defunción y trasladarlas a estadísticas vitales en Simó, por ejemplo. O también en algunas encuestas. No es el caso de El Salvador porque la encuesta de hogares y propósitos múltiples no tiene información de la salud así como muy específica como para poder ser considerada mejor o más representativa que es la que se recoge directamente en Simó. Pero hay otras encuestas así internacionales que sí son específicamente dedicadas al tema. Sobre todo en los países anglosajones que son muy aficionados a hacer encuestas periódicas anuales, bianuales. Siguiente fase. Bueno, hay que analizarle esos datos. ¿Quién los va a analizar? ¿Cómo le voy a dar un usuario a esa persona? ¿Cómo lo voy a capacitar? ¿Qué metodología de análisis va a utilizar? ¿Y cómo voy a preparar yo las interfaces para que pueda utilizar esa metodología? ¿Cada cuánto tiempo va a hacer ese tipo de análisis? ¿Qué máquinas tengo que poner yo en sus manos para que pueda soportar esa carga? Esa parte es bien relevante también. Luego la interpretación. Normalmente sería deseable como vimos en DGIS 2 que las interpretaciones a los datos que yo voy sacando puedan quedar ahí históricamente guardadas. Pero ese no suele ser el caso tristemente. ¿Ok? DGIS 2 si vemos que tiene todo un mecanismo para que tú cada gráfica lo puedas hacer casi un foro de discusión. Chulísimo. Muy bien. Hasta tiene una red social que tú lo puedes compartir con otro que no sé qué. Pero en los sistemas de vigilancia muchas veces esa parte es olvidada. Y los análisis bueno, ya lo que es la interpretación del análisis que se hace pues se lleva a otro lado. Como en el caso de El Salvador boletín epidemiológico. Ahí está. Y hay mucha crítica porque hasta qué punto se interpreta y no solo se expone ¿verdad? Interpretar es otra cosa. Pero bueno, es una discusión que no me compete a mí ponerla. Yo lo que les digo es que esa interpretación debería quedar en el mismo sistema de vigilancia y no en otro lado. Por último, la publicación. Bueno, por penúltimo más bien. El sistema tendría que tener mecanismos para entregarle al público y eso es todo un tema los datos que han sido recogidos, analizados e interpretados. O sea, interfaces públicas. ¿Y cuántos de los sistemas de vigilancia realmente tienen ese tipo de interfaces? Poquísimos por no decir casi ninguno. es lamentablemente uno de los grandes defectos de los sistemas de vigilancia, sistemas informáticos, también de sistemas de vigilancia de nuestro contexto latinoamericano. Que la transparencia o la entrega de la información directa con toda la interpretación no es parte de ellos. Se hacen transformaciones y como los boletines o lo demás para presentarles a las cosas muy masticadas o eventualmente adecuadas a lo que eventualmente las autoridades necesitan o quieren. Eso es otra discusión que eventualmente podemos hablar y no viene directamente de los sistemas de vigilancia. Por último, normalmente cuando uno toma ese tipo de decisiones en base a análisis e interpretación debería registrar qué acciones tomaste. Pero si es difícil tener publicación de la información mucho menos vas a tener acciones relacionadas con eso. esa es la realidad pero hay que decir que esas serían las fases canónicas de todo un sistema. ¿Qué software libre puede haber para vigilancia de la salud o vigilancia epidemiológica? No hay mucho. Libre, libre que uno pueda agarrar ahí de internet pues el info que es como el paradigma de datos siempre de facto tiene esa fama. A mí no me gusta mucho pero bueno la verdad es que CDC lo publica desde hace un montón de tiempo tiene una serie de requerimientos informáticos un poco particulares ya un poco por no decir muy obsoletos pero es el estándar de facto ahí les pongo un enlace por si quieren echar un ojo aunque ya lo conocen bien y el que de alguna manera sí definitivamente tiene bastante que decir es de GIS2 y lo hemos visto ¿verdad? Uno podría diseñar todos los instrumentos que necesite para obtener la información tiene toda la capacidad para poder hacer pasarelas desde expedientes clínicos electrónicos o cualquier otro tipo de herramienta y meterle los datos y poderlos analizar interpretar publicar etcétera o sea de GIS2 sí es un gran hallazgo en ese sentido cabe mencionar que tiene también la herramienta de tracker no la hemos visto pero está muy bonita para poder llevar todo el seguimiento de algunos casos sin pretender ser expediente clínico electrónico ni mucho menos y también se desarrollaron paquetes por parte de la OMS para que algunas enfermedades en particular ya estuvieran ya todo preparado preparado listo ya como el COVID por ejemplo un paquete específico para poder registrar el COVID de manera estandarizada y que la gente no tuviera que perder mucho tiempo en eso pero claro hay que tener de GIS2 implementado obviamente bueno dicho eso ahí les recomiendo que vean los videos si tienen un chancecito ¿verdad? realmente para explicar cómo funcionan los sistemas de vigilancia lo mejor es que alguien de vigilancia en este caso la persona más experta que yo conozco nos los ponga ¿verdad? tenerla aquí en directo es bien complicado delicado incluso para ella entonces yo tuve la suerte de poder grabar un videito en una generación anterior en un ciclo anterior y ella nos va a contar cómo funcionan las herramientas y cuál es la pretensión de estas herramientas en el ámbito del Ministerio de Salud estoy hablando de Natalia Carpio que es la jefa de estadística que lo ha sido durante mucho tiempo y creo que todavía sigue en ese plan aunque organizacionalmente hablando el Ministerio ha tenido algunos pequeños cambios en ese sentido pero lo vamos a escuchar espero que les guste vamos a ver un segundito que lo tengo por aquí me comentan si escuchan bien el video por favor de qué nos informamos los salvadoreños de qué nos morimos los salvadoreños son preguntas claves que permiten la organización de los sistemas de salud no de los sistemas de información sino el sistema de salud en general a establecer políticas y desde luego desde el punto de vista epidemiológico tomar acciones concretas que pueden controlar y evitar la propagación de ciertas enfermedades por lo tanto además de establecer ese perfil nos permite eso tomar acciones ver cambios en el patrón y como siempre se maneja Silvia levantas la mano no la escucho si gusta me escriben mejor pero voy a ver el chat ah que si se escucha ok perfecto gracias muy amables el tema de vigilancia para la acción yo en el resto de información que nosotros podemos tener en el ministerio de salud puede ser como bien mencionaba desde el punto de vista estratégico hay información que yo la manejo desde el punto de vista estadístico hay información para decisiones clínicas pero la información desde el punto de vista epidemiológico tiene la par acción si no se acompaña de acción no sirve entonces ese es el propósito vigilancia para la acción porque tiene que desencadenar como le digo acciones inmediatas o incluso la reestructuración misma de los sistemas para lograr prevención control y en algunos casos eliminación o erradicación de enfermedades entonces contar con un buen sistema es clave obviamente los sistemas de vigilancia tienen diferentes subcomponentes el subsistema de laboratorio del subsistema de comunicación y el subsistema de información es uno de los componentes les voy a mencionar les voy a compartir en el caso del ministerio ya Carlos mencionaba nosotros tenemos una cantidad de aplicaciones de donde se registra la información obviamente la expectativa es poder llegar en algún momento a que estos sistemas se hablen entre ellos y compartan información nos reduzcan esfuerzos quien trabaja en el ministerio sabe que hoy por hoy se llenan muchísimos tabuladores muchos registros que son las fuentes que llevan esta información a veces la gente se le pasa llenando papeles todos nuestros formularios tienen apodo el registro diario de consulta se conoce como la sábana se le dice la sábana porque tiene 47 variables 47 variables se pueden imaginar la gente se pasa llenando esos registros tabuladores tenemos 42 tabuladores el certificado de función conocida como la chapuda la ficha médica de nacimiento conocido como los plantares en fin todos todos los registros todos los formularios parece que tienen un apodo todos los formularios de VGP que son el VGP 010203040506 los de VIH FVI1 FVI01020304 es increíble la cantidad de formularios con los que trabajamos la intención es en algún momento nuestro sueño es lograr quitar todo ese papel para que la gente se centre en la calidad de la atención en la calidad del registro y en la calidad de información que como bien mencionaba es clave por ejemplo hoy por hoy quien conoce ese registro diario de consulta esa sábana se la puede compartir así para que la vean rapidito por acá la tengo en presentación miren esto esta es una aquí está en miniatura se podrán imaginar cómo se ve en físico es una sábana es enorme de verdad tiene bien puesto su nombre de la sábana saben por ejemplo que hace poco el país está en la en la lucha por quitar de hecho ya no hay casos autóctonos de paludismo en el país y de momento nos dijeron que tenemos como 300 casos de paludismo todo el mundo brincó se podrán imaginar el alboroto que se dio producto de eso porque empezamos a hacer monitoreo precisamente de la calidad del dato y 300 casos de paludismo en el país de donde si ya estamos nosotros casi o sea de hecho ya estamos certificados producto del esfuerzo de todo el equipo de salud empezamos nosotros a ver a hacer la investigación vamos a los expedientes clínicos y resulta que se trataba de casos de parasitismo como resulta que el médico se podrán imaginar con la bonita letra que nosotros tenemos pusieron como pudieron ese parasitismo hay un codificador que interpreta el diagnóstico del médico el pobre como pudo vio parasitismo y lo que entendió fue paludismo y codificó como tal se digitó eso llegó a los sistemas y se podrán imaginar el escándalo que hubo cuando nosotros tenemos registros manuales de este tipo tenemos este tipo de errores porque hay una, dos, tres manos peludas involucradas la mano del médico la mano del digitador pero no la mano del codificador la mano del digitador y cualquier error que pueda haber cuando cuando tenemos este tipo de registros manuales entonces suceden estas cosas nuestra expectativa como bien menciona es tener registros electrónicos generalmente y le voy a compartir otra pantalla otra presentación no vamos a entrar mucho en teorías pero para que ustedes vean en el en el salvador esto es un poco la evolución histórica de los eventos de notificación porque si bien es clave tener sistemas también es clave tener estos eventos de notificación bien definidos que es la famosa definición de caso que es un dengue cuando se considera dengue cuando es sospechoso cuando es confirmado cuando se debe hacer la notificación todo ese algoritmo tiene que estar bien establecido en el país y a manera de resumen en el año 1963 se vigilaban 64 eventos infecciosos solo infecciosos en algún momento se incorporaron los en algunas enfermedades crónicas incluso algunos algunos alguna información de la mortalidad quizás quiero ver en el año 2000 2004 cuando más casos se llegaron a vigilar 109 eventos hasta en estos momentos desde el 2010 hasta el 2021 son 94 eventos que se encuentran bajo vigilancia que significa que cuando nosotros identificamos alguna de estas enfermedades se tiene que hacer la notificación de ella algunas se hace inmediata alguna se demora un poco más alguna se hace en forma individual alguna de forma agrupada yo les voy a dejar a ustedes esta presentación porque aquí resume dónde y cómo y cuándo hacer estas notificaciones la intención es que podamos nosotros ubicar en tiempo en lugar y en espacio donde ocurren estos eventos porque como lo digo tiene que desencadenar una serie de eventos tenemos 1234 unidades notificadoras estas unidades notificadoras son de diferentes sectores del sistema nacional integrado de salud que incluye pues a los diferentes miembros como el ministerio de salud del seguro social bienestar magisterial por salud incluye además las alcaldías pnc fuerza armada incluye el sector privado porque es importante mencionar que incluso el sector privado como parte de la obligatoriedad del país notifican el sistema de vigilancia y pues también va más allá de nuestro concepto de vigilancia porque no todo caso surge de una consulta de la identificación de un caso a veces incluso de un rumor a nivel comunitario se puede llegar a identificar un caso y pues ese es el punto de partida este es más o menos el flujo de tenemos esa notificación de un caso que viene de diferentes fuentes este caso que puede ser agudo o crónico y que cumple la definición de caso llega a un establecimiento de salud lo identificamos lo clasificamos como tal se hace una vez se confirma o incluso hay ciertos eventos que aún bajo el criterio sospechoso se hace la notificación que llega al CIVAS y a las regiones y al nivel central a través del registro en los sistemas de información pues inicia desencadena toda la como les mencionaba la cadena de investigación se hace una alerta epidemiológica se hace la investigación del brote en el caso cuando es un brote que es una enfermedad que afecta a más de una persona se toman las medidas de control coordinaciones intrasectoriales hasta llegar a tener el control del brote y hacer una evaluación del manejo del brote mismo hay ciertas enfermedades que como les mencionaba se vigilan a nivel individual otras de forma agrupada existe la categoría de sospechoso confirmado y pues a través de todos los formularios que yo les mencionaba de los famosos VGEPES que es la vigilancia epidemiológica en El Salvador y con los diferentes formularios hay formularios para la notificación individual formularios para la notificación agrupada formularios para los brotes se digita en el sistema de vigilancia epidemiológica y activa toda la a la gente que está en constante revisión de estos sistemas para iniciar los procesos de investigación vamos a ir ya a los sistemas para que ustedes los vayan conociendo que feo ese error del VGEPES sí ya vamos a entrar de nuevo voy a salir y lo voy a cerrar igual voy a entrar vamos a empezar con el sistema el CIMO el sistema como les mencionaba en esta plataforma se presentan los sistemas de información en salud tenemos el CIMO que es el sistema de morbi mortalidad en línea acá se lleva toda la información administrativa de las consultas ambulatorias de los de la atención que se brinda a nivel de hospitalización del hospital de día que es la figura bajo la cual las personas se atienden en un hospital con un procedimiento que no requiere una hospitalización y las lecciones de causa externa se llevan además los hechos vitales si vigilar enfermedades es necesario vigilar la mortalidad también lo es porque también nos permite definir el patrón epidemiológico como les mencionaba de que mueren los salvadoreños y hacia eso pues orientar las acciones de salud anteriormente ustedes saben teníamos un patrón donde las enfermedades infecciosas eran las principales causas de muerte eso nos ha llevado a la transición epidemiológica en la cual las enfermedades crónicas o las enfermedades no transmisibles son las que han pasado a desplazar este perfil epidemiológico como lo sabemos pues a través del registro que hacemos acá de las consultas de los ingresos hospitalarios y de la mortalidad tenemos diferentes sistemas en esto quizás vamos a centrarnos en el CIMOV y el VGP en el CIMOV como les mencionaba tenemos esta este voy a aumentarle un poquito tenemos esta primera pestaña donde tenemos toda la atención ambulatoria quizás eso lo tengo acá más bonito tenemos las atenciones ambulatorias las hospitalizaciones hechos vitales y lesiones de causa externa en las atenciones ambulatorias tenemos todas las consultas que nosotros damos tenemos aproximadamente 12 millones entre 11 y 13 millones de consultas en el año en el país más las consultas que da odontología que es lo que conocemos como atenciones curativas tenemos también las atenciones preventivas que se desagregan en los diferentes componentes de los programas preventivos el programa materno infantil los programas más bien orientados por ciclo de vida adolescentes adulto mayor programas de salud sexual y reproductiva la atención por violencia o la atención por salud mental es decir todos los componentes preventivos por acá podemos sacar una cantidad de indicadores y acá posiblemente es el punto de partida porque si como si dentro de la consulta identificamos como causa de consulta una diarrea una infección respiratoria una fiebre un dengue acá identificamos el caso acá sospechamos en el caso o identificamos ya porque hay ciertos ciertas enfermedades que requieren de una confirmación de laboratorio otras que bajo el diagnóstico clínico pues podemos llegar a su conclusión entonces sacamos diferentes indicadores de cobertura indicadores de proceso indicadores de sobre todo de ese tipo indicadores de 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 proceso y podemos sacar en este caso pues las primeras causas de consulta tenemos hospitalizaciones también sacamos las primeras causas de 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 hospitalario también vemos toda la parte quirúrgica pero si se dan cuenta esto más orientado a la atención ahora en los hechos vitales si tenemos información que pueda servir para la notificación por ejemplo dentro de los errores que hemos identificado una vez tuvimos una muerte por ébola como sabrán no hay ébola en el país y entonces como vamos a tener una muerte por ébola si no tenemos ébola en el país esto pues inmediatamente activa nuestras alarmas y vamos a revisar y obviamente es un error de digitación pero también imagínense si a través de los diferentes puntos de entrada de los casos nosotros no los hubiéramos identificado por ejemplo ante la sospecha en una consulta en un punto de entrada porque en el país hay diferentes saben que tenemos la vigilancia de los puntos de entradas marítimos portuarios aéreos y que son las conocidas oficinas sanitarias internacionales que también tienen un papel en la vigilancia si a través de esos diferentes puntos se nos va un caso y lo identificamos pues ya cuando la asistmosamente ocurre el deceso es a través de este sistema que nosotros lo identificamos entonces tenemos los nacidos vivos los nacidos muertos y la muerte en general que todo el sistema nacional integrado de salud tributa su información acá vemos indicadores como la tasa de natalidad prematurez bajo peso malformaciones congénitas tasa de mortalidad y la tasa de mortalidad desde la mortalidad general las mortalidades específicas por grupo de edad como la como la tasa de mortalidad neonatal infantil de la niñez o los diferentes grupos de edad o la razón de mortalidad materna que saben que es un indicador trazador de cualquier sistema de información tenemos las principales causas de muerte que nos dan patrón epidemiológico y lo vamos a ver ya acá en acción al simón por ejemplo acá en hechos vitales me voy a defunciones reportes causas de muerte por sexo voy a sacar un mes para que no me cargue mucho el sistema aquí entra lo que yo les contaba del rendimiento si te pones a barrer todo el año pobrecito hecha humo sí porque como hay tantísima información que de verdad que carga mucho los sistemas sí en cuanto a la oportunidad como bien mencionaba Carlos esta sábana si hay establecimientos que tienen capacidad instalada la digitan en una semana pero como hay establecimientos que no tienen capacidad instalada y lo tienen que llevar a otros lugares se puede demorar hasta 21 días la información bueno para fines estadísticos no me afecta tanto tengo retraso pero no es tan grave pero para fines epidemiológicos se imaginan ustedes 21 días que yo me enteré 21 días después de una enfermedad ya se incendió el país con una enfermedad de alta transmisibilidad por ejemplo cólera imagínense si fuera estuviéramos hablando de un caso de cólera y yo me enteré 21 días después que tuve un caso de cólera cuando yo me vengo a enterar nos llenamos de cólera en el país por eso es que tenemos que llenar otro formulario como el VGPS que ese sí se introduce en las primeras 24 horas de identificado un caso con la muerte procuramos que sea igual que las primeras 24 48 horas las tengamos en sistemas porque si no sucede lo que les digo no actuamos oportunamente se dan cuenta que estamos viendo las primeras causas de muerte en el país paro cardíaco ¿saben por qué el paro cardíaco está como dentro de las principales causas de muerte? ¿piensan que que es una causa de muerte el paro cardíaco? en una consecuencia de alguna otra enfermedad no causa directa exacto totalmente normalmente la causa básica es la que define la causa de muerte y cuando nos morimos a todos se nos para el corazón entonces por lo tanto paro cardíaco no es una causa básica pero como el 40% de las muertes de nuestro país ocurren en la comunidad sucede que cuando van a las alcaldías en las alcaldías esa es la causa que generalmente le ponen y eso es lo que nos ensucia nuestro perfil epidemiológico entonces para esto no sirve si se dan cuenta la segunda es infarto agudo el miocardio el tercero insuficiencia renal crónica aquí sí ya nos va dando un poco de perfil y nos va dando alertas incluso cuando yo entro a esta enfermedad por ejemplo después está otras causas mal definidas también por este fenómeno que les menciono hipertensión esencial imagínense la diabetes mellitus casi todas enfermedades crónicas solo por acá las neumonías como enfermedad infecciosa veamos enfermedad renal crónica cuando yo entro a enfermedad renal crónica ya me dicen en qué lugar ocurrió la muerte y yo acá puedo tener diferentes formas de organizar la información por sexo por edad por departamento por municipio por nivel de atención primer nivel segundo nivel de atención cualquier nivel de organización que el sistema me lo permita como epidemiológicamente me interesa ubicarlos en lugar yo puedo también ir por departamento de municipio para ver cuáles son los departamentos que están reportando mayor cantidad de enfermedad renal crónica y por lo tanto voy a orientar mis acciones de control de la enfermedad renal crónica en estos lugares entonces si se dan cuenta me permite orientar no solo las acciones de control sino las acciones de salud pública orientadas a la enfermedad y en este caso a la muerte vamos a ver vamos a ver si Vigepes no nos hace berrinche si no hace culpa nuestra no tuya exacto nos estaba fallando hace poco pero bueno si se dan cuenta esto es así de manera resumida asumido de manera resumida el CIMO que nos permite que nos da esa bondad también por ejemplo tengo la oportunidad de exportarlo a Excel vamos a ver una tabla dinámica para para que ustedes la vean en el caso de exportar a Excel tengo todas las variables y ahí puedo filtrar y hacer las dinámicas que yo quiera pero como les mencionaba me interesa ver por departamento el número de muertes aquí estoy en vivo y en directo 2021 que eso es algo ventajoso OPS nos hizo una evaluación en cuanto a cobertura de hechos vitales y como país ellos esperaban que con un 80% de cobertura estuviéramos bien nosotros tenemos un 98% de cobertura y lo que se nos pierde son esas muertes o nacimientos comunitarios que van al privado pero la mayoría la tenemos acá entonces como les mencionaba entre 24 y 48 horas de la digitación de la muerte también lo tenemos bastante bastante oportuno que hay fallas hay fallas pero sí en estos temas son quizás de los que mejor llevamos en cuanto a oportunidades si se dan cuenta en muertes acá vemos en números absolutos la libertad obviamente San Salvador el que más muertes tiene con 4.936 muertes en lo que llevamos del 2021 luego la libertad pero como son datos absolutos y obviamente son los departamentos más poblados tenemos que construir indicadores contra población para ver de verdad el factor de riesgo más bien el riesgo de morir bajo determinadas causas en estos lugares si en números absolutos lógicamente siempre los departamentos más poblados van a ser los que más números tienen bueno veamos por sexo me imagino que eso además también en este momento con el COVID una parte importante de la mortalidad estará también asociada quizás al hospital de Salvador ¿no? eso está resumando exageradamente también San Salvador sí definitivamente el COVID imagínense a nivel de por ahí una mano levantada adelante Ivette ah fue un error mundial hablamos de millones de muertes ya entonces eso no acarga a cualquier país aparte de otras muertes indirectas asociadas a COVID ¿a qué me refiero? están las muertes por COVID y las muertes asociadas a COVID que son por otras enfermedades pero que producto de la pandemia por falta de atención o de otra situación sobrecarga la prestación exacto la sobrecarga ha llevado a una muerte ¿verdad? entonces definitivamente el 2020 nos va a dejar un exceso de muerte y el 2021 también en cuanto a sexo ¿quiénes demoran más? los hombres entonces ¿cuál es el sexo débil? no vamos a entrar en esta discusión igual hay que hacer ajustes de acuerdo a población ¿verdad? aquí tenemos que hacer ajustes al hacerlo contra población y así vemos los riesgos pero acá nosotros vamos jugando con toda esta información como les digo los puedo exportar a un Excel y con un Excel puedo tener todas las variables incluyendo las causas y organizar para hacer los análisis epidemiológicos que para mí sean pertinentes ahora esa funcionalidad de la tabla dinámica es relativamente nueva la puso neto sí exacto antes había que exportar a Excel y hacer todo lo que fuera en Excel ¿verdad? exacto aquí ¿cuál es la limitante que no tengo la causa? pero ya de manera general incluso nacidos muertos que es un dato importantísimo que me tiene que llevar a orientar reorientación o ajustes en los prenatales por acá también los puedo identificar y aquí voy viendo todas las voy jugando con todos los datos por edad simple aquí están todos los niños menores de un año que han fallecido en lo que va del año 32 menores de un año y así pero aquí comentarles a los compañeros que como pueden ver esta funcionalidad que en este momento ya tiene el CMO está muy bien le aporta esa calidad estratégica al CMO no se le puede pedir mucho más que esto de hecho esto es casi hasta que chiva que se le pudo agregar luego si quieres ver ya desde un punto de vista más estratégico todavía las cosas tienes que mezclar esto con más información en paralelo por eso se tiene por ejemplo el ETAP que es realmente un sistema de visión estratégica que combina toda la información que pueda venir del CMO y de otros lados ¿verdad? Exacto por ejemplo eso que les mencionaba aquí tengo el dato de muerte para hacer el análisis de una tasa lo tengo que combinar con población o con nacido vivo como en el caso de la muerte materna que en su denominador condena a los nacidos vivos entonces ese tipo de análisis se hacen en el ETAP que es precisamente el sistema de estratégico o gerencial donde hace esa construcción de los indicadores a la del CMO los nacidos vivos o las muertes tiene los datos de población construye el indicador y ya me da el indicador o sea es una maravilla poder hacer análisis desde esos sistemas que se alimentan de estos que son los los primarios correcto tenemos el VGP que es el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica que se llena de estos formularios el VGP 01020304 toda la lista de VGP cuando tenemos un caso sospechoso de enfermedad de obligatoriedad de notificación se llena este formulario y se déjame un segundito que tengo una interferencia si no se preocupe se llena ese formulario y se digita en este sistema y acá yo puedo ver seguimiento de mis reportes semanales saben que la Vigilancia Epidemiológica se hace en boletines epidemiológicos semanales pero acá yo puedo sacar la información incluso por día porque esta es la información que yo les digo tiene que estar por día por ejemplo vamos a ver ahorita le voy a poner semana 52 para que me lo dé todo pero ahorita estamos acá puedo poner la semana epidemiológica 1, 2, 3 la que me interesa o ponerlas todos y quiero ver un evento de notificación por grupos acá están ya de forma agrupada todas las enfermedades que yo vigilo voy a ver por ejemplo las agresiones por animales enfermedades crónicas enfermedades metabólicas estadísticas vitales infecciones de transmisión sexual meningias las inmunoprevenibles intestinales o parasitarias intoxicaciones otras de interés epidemiológico trastornos mentales vectorizadas violencia accidentes en fin como uno quiera yo voy a ver en el caso de las vectorizadas y dentro de las vectorizadas dengue acá está todas las enfermedades vectorizadas que se notifican voy veo dengue lo voy a mostrar y ya acá tengo que hasta la semana pasada sí hasta el martes de esa semana nosotros habíamos identificado 1,742 casos sospechosos de dengue entonces hay obviamente todos estamos enfocados ahorita en preocupación por COVID pero todo el resto de enfermedades se siguen vigilando porque obviamente si nos descuidamos de momento nos da una sorpresa estas otras enfermedades que bajo las cuales producto de todas las acciones que los equipos de salud realizan se tienen con bastante control los equipos de salud en coordinación con el nivel con la comunidad con la organización con la comunidad organizada o con la intersectorialidad obviamente entonces de esto puedo entrar acá y veo no solo los casos sospechosos sino agrupados por edad y por sexo cuántos casos sospechosos menores de un año de uno a cuatro años de cinco a nueve años y así las diferentes agrupaciones cuántos hombres cuántas mujeres siempre 955 hombres 823 mujeres y ya veo algunos reportes gráficos por grupo de edad y por sexo ya acá con gráficos preestablecidos no son un gráfico más bonito pero ya tenemos esta funcionalidad a lo mejor no son una gran maravilla pero vamos permiten tenemos también aquí a los datos por semana epidemiológica toda esa información está en los equipos de epidemiólogos y todo el personal de salud recibiendo esta información y semanalmente esto se traduce acá esto es el boletín epidemiológico ya aquí yo tengo todos los días martes religiosamente cuántos casos sospechosos de dengue de chikungunya de zika infecciones respiratorias agudas neumonía diarreas fiebre tifoidea hepatitis parotiditis enfermedad febril eructiva y paludismo confirmado que como les digo están siendo sujetos de vigilancia aparte de todos los noventa y pico eventos que se que se vigilan pero estos quizás son los quizás los que más afectan al país y por lo tanto los priorizados obviamente hay enfermedades como les digo casos como como ébola ólera que ante un caso de esos se tiene que llamar bajo cumplimiento del reglamento sanitario internacional notificar no solo en el país sino a nivel internacional porque nos debe de alertar no solo a nosotros sino a todos los países cercanos y a toda la región entonces esa es otra otra por ejemplo otra otro de los flujos de la notificación aquí se aquí se tienen los corredores epidemiológicos eso está disponible para todo para todo el público para que puedan hacer revisión todos los análisis por ejemplo el dengue en sus diferentes categorías por grupo de edad por departamento por municipio como nos encontramos en dengue en estos momentos estamos en zona de éxito porque está bastante controlado como les decía producto de todas las acciones que se realizan que bueno sí excelente eso pues a manera de resumen lastimosamente el tiempo es corto si no pasaríamos de verdad que horas platicando aquí de todo lo que tenemos aparte que nos entusiasmamos y queremos compartir tanto todo lo que se hace quizás lo más importante es lo que nosotros deseamos y bueno Carlos ha sido partícipe de la construcción o de ese sueño de llegar algún día al expediente clínico electrónico que si bien como mencionaba no no siempre es el punto de partida pero de ahí obviamente imagínese un médico colocando el diagnóstico de una de estas enfermedades de notificación obligatoria o que nos hacen sospechar o que deben desencadenar un conjunto de acciones o sea ya no esperaría yo que alguien lo escriba en papel que alguien lo traduzca que lo codifique que lo digite sino que automáticamente genera la alerta de una enfermedad de este tipo entonces es una maravilla entonces aparte del tema de la trazabilidad por hoy por hoy nuestros sistemas nos dan número de consultas número de egresos número de cirugías pero pocos nos hablan de personas tal como lo comentaba como en el caso bueno el VGP sí en algunos casos se notifican las personas o el SUMED pero el tema de la trazabilidad ¿qué pasó con esa persona desde que se sospechó? ¿se notificó? ¿se investigó? ¿se hizo un laboratorio y confirmó? ¿se hizo toda la cadena de acción y se controló? ¿cuál fue su evolución? eso por hablando de las enfermedades infecciosas en el caso de las crónicas un cáncer por ejemplo se notificó ¿se identificó? ¿se complicó? ¿su enfermedad tuvo una resolución o llegó hasta la muerte? esa expectativa que tenemos de la trazabilidad de personas ustedes saben que los objetivos de desarrollo sostenible dicen su lema dice no dejar a nadie atrás ¿y cómo sabemos si dejamos a alguien atrás si no podemos llevar un seguimiento individualizado en nuestro sistema de información? ese es nuestro sueño y pues hacia eso trabajamos ese es nuestro compromiso porque tenemos un compromiso de país para que estas cosas caminen obviamente hay un montón de cosas atrás que hacen que estas cosas caminen o no como ya Carlos mencionaba a veces el factor económico el factor político el factor a veces incluso hasta la voluntariedad de los médicos ¿verdad? dejar el papel es difícil porque estamos amarrados al papel pues por hoy en algunos lugares donde se lleva el expediente electrónico la gente llena en electrónico y llena en papel por si me lo piden o por si pasa eso o porque la ley o la supervisión que se yo entonces es un es un camino largo a recorrer pero se ha hecho ya bastante y como les mencionaba pues Carlos ha sido partícipe de esto y y y todos los que trabajamos en salud vamos hacia hacia mejorar nuestros sistemas de vigilancia nuestros sistemas de información para mejorar la calidad de la atención y el estado de salud de El Salvador Muchísimas gracias Yo tengo una pregunta y también quiero que compañeros si tienen alguna inquietud pues te la puedan formular hacia el futuro o sea es un sueño obviamente ¿verdad? que haya una integración completa de todos los sistemas tanto de los operacionales que hacen partiendo por ejemplo del expediente clínico electrónico con todos los de vigilancia sobre todo por casos tan bueno difíciles de manejar como el que mencionabas tú de los 100 casos de paludismo y al final era un error de transcripción ¿verdad? involuntario por completo ni siquiera pensar que puede haber mala intención en ese tipo de errores pero no sé la semana pasada que estábamos viendo el tema de expediente clínico electrónico pude averiguar ¿verdad? no tuvimos nadie presente por inquietudes que podían haber ahí pero sí me comentaron que en esta gestión sí está habiendo una inversión como la que yo probablemente soñé para implementar el expediente clínico electrónico ¿existe en este momento el plan? ¿está considerado me imagino ya la integración y de alguna manera la evolución de los sistemas de vigilancia? ¿estás tú al corriente de eso? ¿hasta qué punto tienes expectativas de que haya una mejora sustancial? o sea que no se que no acabe la gestión y sigamos viendo el SIMO y el BGP es prácticamente aunque tengan algunas mejoras pequeñas ¿verdad? importantes pero la infraestructura y un poco la usabilidad sigue siendo la misma que hace diez años ¿existen en plan por lo menos mejora sustancial e integración de estos sistemas? no les puedo decir concretamente cuándo pero sí hay muchas expectativas de dar ese paso nosotros estamos trabajando arduamente en todos los ajustes que tengamos que hacer en la versión electrónica para poder dar ese paso entonces como tú mencionabas lastimosamente eso requiere inversión necesitamos equipadas los establecimientos y cuando digo equipado es completamente equipado para no dejar espacio donde la gente lleva en papel exacto un día eso visitamos una unidad y llevan solo en la estación de enfermería en la entrada el libro de diarreas el libro de febriles el libro de respiratorios el libro de no sé qué libro no sé cuánto una cantidad de libros para llevar ahí por nombre a las personas entonces hay que equipar y hay que tener conectividad que también es una debilidad ustedes saben es más grande probablemente la conectividad que tenemos en nuestro país vamos en un lado y en algún lado pega claro en un lado pega Tivo en otro lado pega Movistar y así entonces esos son dos puntos esenciales aparte de todo el tema de capacitación y cambio de mentalidad que todos tenemos que hacer para recasetearnos y pasar de papel a electrónico sin embargo yo tengo expectativa que sí que se haga que se haga en un corto o mediano plazo entonces de verdad que sería nuestro sueño hecho realidad verdad si desde luego por lo que me contaron verdad la cantidad en este momento de recursos económicos de inversión luego el presupuesto es otro pisto verdad ya sabemos que es muy complicado pero por lo menos fondos de inversión en este momento es una muy buena oportunidad sí y aparte que no solo como les mencionaba la parte de equipamiento sino desarrollo para hablar del expediente electrónico completo en salud es desarrollar todo lo de emergencias todo lo de hospitalización todo lo preventivo todos los programas todo lo ambulatorio todos los derechos vitales es un monstruo salud es un monstruo en información auténtico y también priorizar para que todo eso sea información estratégica y no información basura verdad sino que sea la información necesaria para la toma de decisión de la parte gerencial de información clínica para que el clínico tome su decisión la formación estadística y la información epidemiológica entonces ese diseño se está en ese esfuerzo obviamente va a ser gradual va a ser por fases pero pero sí de verdad que hay expectativas que se pueda realizar precisamente ese término que has mencionado verdad que tanto de la información que se capta el esfuerzo que de alguna manera el personal hace por rellenar los formatos y hasta qué punto es útil para que después alguien tome una decisión realmente es una de las cosas más complicadas verdad de evaluar luego el día que tú que dices que vas a quitar una columna del registro día de consulta la gente se pone en los moños como que como que es una barbaridad y luego tú dices pero cuántas decisiones han tomado en base a esa información cuánto tiempo ha costado que la gente rellene eso no estamos hablando del costo del papel estamos hablando simplemente del tiempo que la gente se tomó en rellenar eso para que luego no sirva para nada es bien complicado realmente y es una de las labores más difíciles que a la unidad que tú diriges pues definitivamente le toca hacer por ejemplo ahorita promoción de la salud saben que tenemos 10 tabuladores la gente quiere 30 tabuladores porque hay tantos programas pero es una locura que sigamos llenando tantos papeles para decir número de charlas número de consejerías número no sé qué no definitivamente no tenemos que dar el salto de calidad que sea la información que efectivamente se utiliza para tomar decisiones o para la toma de decisión clínica o administrativa pero lo esencial entonces esa es nuestra lucha garantizar que no se le cargue a la gente como porque todo ese tiempo que la gente invierte llenando es tiempo que se le resta en calidad de la atención o de acciones en salud que se pueden hacer a nivel comunitario por ejemplo entonces ese es nuestro compromiso de trabajar en función de eso bueno aquí dejamos el video porque quiero responderle a Ivette que hacía una pregunta bastante interesante voy a dejar de compartir Ivette me pregunta si ahí nos enseñó el corredor epidemiológico verdad con el VGP si no hay manera de demostrar o de ilustrar esa información epidemiológica en términos geográficos es una excelente pregunta si se puede definitivamente que se puede y además lo hacen de manera periódica semanal si usted va a descargar el boletín epidemiológico ahí aparece el salvador dividido por con zonas geográficas por lo menos municipales en la que pues se colorea cada término municipal pues con intensidad de color que demuestra en donde está habiendo más casos ahora eso quiere decir que vigilancia de la salud vigilancia sanitaria tiene la capacidad y la realiza verdad de hacer ese esfuerzo verdad porque los datos se recogen y se pueden consolidar a nivel municipal pero que herramientas porque aquí estamos hablando de sistemas informáticos vamos a enfocarnos en qué es lo que usan en vigilancia en el ministerio para generar ese mapa ahí sí hay cosillas que comentar porque se hizo el esfuerzo en el pasado de que esos esos mapas se generaran de manera dinámica y pública en el sistema de georreferenciación se llama geo.salud.gob.sb pero por motivos que yo desconozco tristemente ese sistema ya dejó de existir y es bien relevante de hecho vamos a tener una semana dedicada a los sistemas de georreferencia porque son súper importantes para tomar las decisiones en salud pública súper súper importantes entonces ¿con qué los generan? bueno pues en la gestión anterior se diseñaron una serie de herramientas basadas en R y en una serie de aplicaciones estadísticas para poder generar de manera estática esos mapas y poder representar lo que llamaban áreas pequeñas donde había más casos de dengue y obviamente enfocar las acciones antivectoriales en esas en esas zonas porque lo que sí se había comprobado y eso sí fue algo bien importante y los sistemas informáticos fungieron un papel muy relevante en ese en esa transformación todas las campañas que se habían de ¿cómo lo llamaban? eran campañas a nivel nacional contra el dengue donde agarraban a todo el santo mundo y lo mandaban ahí a fumigar y todo y eso no servía para absolutamente nada más bien estresaba a todo el personal sanitario y pues sí a lo mejor la fumigación pues tenía un efecto publicitario interesante pero desde el punto de vista de salud pública eso no tenía mayor incidencia con la estratificación y con el enfoque en áreas pequeñas teniendo los mapas básicamente generados híjole la cosa cambió muchísimo se bajaron un montón los casos de engue particularmente o sea se pudo mantener bajo control algo que es endémico de El Salvador prácticamente entonces con sistemas pues sí se manejan se tiene la capacidad y todo pero yo lamentablemente pues tengo que criticar que el dinamismo o la publicidad que debería haber de esa información pues se eliminó tristemente pero vamos que lo que es tener capacidad de dibujar o de presentar geográficamente los datos todos y cada uno de los datos no solo el dengue que viene en el Vigepes definitivamente se tiene y eso se desarrolló en la gestión anterior y ha permanecido en la presente salvo ese sistema que por algún motivo raro pues ya no ya no está de cara al público no sé si tienen alguna otra preguntita si no ahí terminamos con mucho gusto ¿todo bien? ¿sí? bueno les he dejado un par de preguntas ahí motivadoras una sobre todo es bastante polémica en el en el foro ¿vale? para que para que platiquemos esta semana y ahí interactuamos en esta semana sí yo voy a interactuar con ustedes directamente en la pasada no me interesaba que todos expresaran y hacer un resumen al principio de hoy pero en esta semana que viene sí voy a estar interactuando con esos planteamientos que ustedes puedan hacer al respecto de las dos preguntas generadores que les he dejado ¿sí? listo de mi parte pues que tengan un buen provecho y una feliz tarde hasta luego gracias ingeniero nos vemos con mucho gusto muchas gracias ingeniero saludos hasta luego feliz tarde gracias a todos gracias a todos